En las últimas semanas hemos hablado en numerosas ocasiones de lo importante del nivel de resistencia de los 4,39 euros como zona clave. Este nivel se corresponde con los máximos de noviembre y de enero. De manera que, decíamos, que sólo por encima de los 4,39 en precios de cierre y con holgura tendríamos figura de vuelta en cabeza y hombros invertida. Y lo que ha pasado tras este jueves es que el precio se ha alejado claramente de la zona de resistencia a batir. Llegados a este punto, confiemos en que el importante soporte que presenta los 3,95 euros no se perfore, sino que no hemos tenido un preocupante deterioro del gráfico.